no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo hola qué tal amigos y suscriptores del mundo mundial de youtube bienvenidos a esta plataforma de información informativa a mi nombre es saúl montes gracias por suscribirse ya vamos a hacer casi 12 mil suscriptores y es únicamente a ustedes las gracias por siempre estar pendiente de todo lo que nosotros en esta plataforma publicamos de verdad sin ustedes sería imposible poder realizar todo este trabajo con este bicho que es mi fiel colaborador gracias bicho puchica está bien pechito y no te has comido las pupusas que debes hijo bueno pues gracias a ustedes nuevamente somos casi 12 mil suscriptores en esta plataforma bueno una vez ya entrados en la materia cuál es la materia que más te costaba a vos hijo matemáticas nombres es a todos sigo todos a mí me gustaba sociales por ejemplo bueno pero ese otro tema es que puchica es que nombre mire usted no se imaginen cómo se distrae uno aquí en el set a uno tratando de platicar de hablar y pasan allá los mangos que no sé qué qué coras de sandías nombre viera que qué barbaridad no no se concentra uno al hacer estos vídeos bueno amigos gracias a ustedes dejamos la bayuncada de lado porque el tema de este día es un tema súper importante de verdad que es uno de los temas que yo más he querido abordar de una manera específica porque creo que no es justo y tiene que ver con la tercera edad mi nombre es saúl montes y este vídeo como siempre gracias a noticias leídas puntocom vamos a la intro del vídeo y ya regresamos bueno amigos y como ya se los estaba diciendo en los segundos anteriores el tema de este día tiene que ver con la tercera edad y cómo se le vulnera el derecho a las personas de la tercera edad en este país por ejemplo a obtener líneas de crédito mire de verdad que sin toda la gente de la tercera edad de este país del salvador de ustedes que están fuera de nuestra patria fuera de nuestro país yo he podido ver las estadísticas del canal acá de un solo y la mayor parte de personas de amigos de hermanos cercanos ya no les voy a decir lejano porque me regañan cada vez que les digo lejano son hermanos cercanos porque ahora el internet nos conecta la tecnología nos hace estar más cerca ustedes se dan cuenta de todo lo que pasa en el salvador gracias a nosotros los amigos youtubers también que hacemos este tipo de contenidos pero bueno estaba pensando yo y ya que la mayor cantidad de visualizadores de esta plataforma rondan entre los 40 a 65 años de edad o sea no es por nada amigos yo también voy a llegar a esa edad primero dios ojalá todos estos químicos que nos ambutimos verdad en diferentes comidas no nos hagan daño y nos permitan llegar a esa vida dios mediante bueno pero ustedes que ya están en esas o rondando esas edades les comento que en este país en el salvador justamente las instituciones financieras están atropellando los derechos de las personas de la tercera edad y eso era algo que me llamaba sumamente la atención porque bueno o sea no considero que sea correcto lo que están haciendo con la gente con la gente de la tercera edad hace aproximadamente dos días fui a hacer unos mandados del banco no vaya a creer que a traer pisto sino que a pagar recibos a chulerear de parte de mi trabajo me dijeron mira bicho vos estás sin que hacer anda a pagar estos ocho recibos y bueno allá iba yo verdad como como bien digamos obediente verdad así al banco y bueno resulta que me tardé hora y media hora y media para que el banco pudiera darme un acceso a una caja ok yo comprendo que el sistema financiero de este país ya de por sí es un sistema llamémoslo de esta manera y yo siempre he sido claro y no voy a dejar de ser claro en esta ocasión es un sistema basura 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 como forky como forky el de la película basura bueno pues resulta que durante esa hora y media que yo estuve había una persona de la tercera edad que ya tenía yo calculo por lo menos unos 20 minutos antes de el tiempo que yo estuve imagínense si yo llegué y esta persona ya tenía 20 minutos significa que cuando me pasaron a mí a la caja esta persona debería de tener casi las dos horas y resulta que no lo habían atendido a esta persona de la tercera edad entonces qué fue lo que me tocó hacer bueno prácticamente al ver que esta que yo iba a pasar antes de que esta persona de la tercera edad que estaba ahí la caja pero resulta de que estaban atendiendo a otro tipo de personas que no tenía nada que ver con personas con capacidades especiales con mujeres embarazadas y con personas de la tercera edad lo que hice fue agarrar mi ticket y írselo a dar a esta persona para que pudiera pasar lo que me dijo es gracias hijo me he estado durmiendo durante todo este tiempo pero ni siquiera me atienden imagínense qué delicado lo que se está dando en nuestro país y no es por poner el buen ejemplo de dar el ticket y que pase abuelito no no se trata de eso se trata que en este país el sistema financiero está haciendo de lado a las personas de la tercera edad y está prácticamente enterrando vivo financieramente a estas personas vulnerándole sus derechos a los accesos como por ejemplo crediticios dígame usted a una persona mayor de 65 años en este país se le da una tarjeta de crédito o sea si él la llega a pedir no que ya tenga tarjeta de crédito sino que que él llegue a pedir una tarjeta de crédito se le da una tarjeta de crédito claro que no saben por qué porque este país y el sistema financiero los bancos basuras porque eso es lo que son banco p ya usted sabe lo que sigue banco agri ya usted sabe lo que sigue banco es con ya usted sabe lo que sigue banco amé ya usted sabe lo que sigue bueno un montón de banco que están prácticamente replicando este supuesto sistema donde solamente mire el que tiene billetillo pasa de primero y eso es algo totalmente nefasto que están haciendo los bancos en este país nosotros queremos con este vídeo hacer un llamado y ustedes amigos hermanos cercanos ustedes ojalá no vengan al salvador un día vayan a un banco y se den cuenta de este tipo de situaciones yo a lo que quiero alientar con este vídeo alientar así se dice dicho bueno yo lo que quiero es que Nayib Bukele pueda de alguna manera obligar al sistema financiero a que de verdad den asuntos prioritarios a las personas que están de la tercera edad a las personas que tienen una discapacidad especial o capacidades especiales mejor dicho a las personas que están embarazadas este tipo de personas necesitan cuidados verdaderamente especiales pero no por ello vamos a dejar de ofrecer los servicios básicos a los cuales todo el mundo tenemos derecho fíjese que hace poco un banco me llamaba mire don saúl don saúl y de dónde niña con menos del salario mínimo dice don saúl fíjese que le hemos aprobado ya una línea de crédito y se lo queremos entregar y le dije yo pues no me lo entregue porque no lo quiero porque no se lo ofrecen a los viejitos y resulta que efectivamente investigué para ver si le ofrecían a las personas de la tercera edad líneas de crédito y en la mayoría de bancos el 90% de los bancos de este país no ofrecen una línea de crédito para personas de la tercera edad ni líneas de crédito ni tarjetas de crédito ni nada de lo que tenga que ver con créditos para las personas yo me tengo a pensar o sea los bancos no saben que estas personas de la tercera edad fueron los muchos fundadores de muchas empresas de este país que todavía están operando gracias a la inteligencia de estas personas y resulta que ahora simplemente por la edad se les tira como quien dice como bagazo vea que cuando nos comemos nos chupamos una naranja decían allá en el pueblo cuando nos chupamos una naranja y la tiramos ahí en el cafetal ahí queda el bagazo bueno pues pareciera que la gente de la tercera edad se le está haciendo eso en este país y díganme ustedes nos tenemos que quedar callados no señoras y señores esto es el mundo libre del internet y acá en la plataforma de un solo nos hemos caracterizado siempre por hablar con la verdad y por decir las cosas que hay que decir así que el comentario de este día es precisamente para estas personas que están desarrollando una mala política de banca en este país ofreciéndole solamente a las personas supuestamente productivas de este país gente de su edad y de la mía pero dejando de lado a la gente verdaderamente importante a la que debemos de cuidar que es la gente de la tercera edad amigos yo sé que el comentario a muchos como jóvenes nada si yo paso rápido en las casas si muchachito para algún día vas a llegar a ser viejo y vas a tener la necesidad de pasar a una de estas cajas y te vas a recordar de estas palabras y va a decir puchica y yo cuando era joven que pasaba rápido todos estos lados y hoy me tiran a 23 horas de estar aquí en el banco imagínense ustedes díganme si no es eso un atropello a la dignidad de las personas y más a la dignidad de las personas de la tercera edad claro que lo es así que bueno amigos sin duda alguna hay mucho todavía que mejorar en este país y el llamado está precisamente para las autoridades a que puedan ponerse buxos en este tema bueno amigos que les parece el vídeo de este día acá en la plataforma de un solo pongan en la parte de abajo en la caja de comentarios y participen siempre con todos los temas que nosotros exponemos acá en la plataforma informativa de un sol mi nombre es saúl montes y gracias por ver estos vídeos te invito a que te puedas suscribir acá en la plataforma de un solo es importante que te suscribas suscríbete 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 acá en la plataforma de un solo mi nombre es saúl montes subimos vídeos siempre y cuando sea necesario y acá los políticos nos tienen miedo papitos acá nos los hacemos así mire ven ven los mandamos a traer los regresamos aquí los políticos son choleros nuestros así que eso eso es lo que son de la gente pues si aquí porque les hemos dado importancia a todo lo que hacen verdaderamente no porque son prácticamente nuestros choleros pues bueno amigos suscríbanse acá en la plataforma de un solo y cuál es el vídeo que quieren ver bueno será este mi nombre es saúl montes se me olvidó despedirme será este otro vídeo será este será este será este será este será este suscríbase aquí suscríbase aquí o será este será este y este de quién es este vídeo mío es este vídeo y este vídeo también es mío bueno suscríbase amigos nos vemos hasta la próxima abrazo tiene muchas pupusas esto fue dios